Hola gente, acá estamos por darle de comer a las tortugas un poco de pollo y carne vamos entrando acá está el primer estanque acá hay peces ese reje es para que los pájaros no me coman los peces a ver si se ven acá tengo goldfish, carpas dos viejas de agua, un limpio fondo y varios orilleros las plantas son las que me mantienen el agua limpia no tengo filtros ni nada los camarotes estos son fantásticos son los que hacen todo el trabajo la limpieza bueno vamos a las tortugas este estanque las tortugas parece que esta vacío pero hay 10 tortugas acá adentro de todo tipo de especies vamos a llamarlas esta es la mas gorda de todas se come todo es insoportable si me llega la dos orejas coloradas esta bien si come todo que aparecieron 3 que aparecieron 3 que aparecieron 3 ahí están peleando por un pedazo polvo esa es la que apareció otra se llama tortugas de laguna una especie autóctona de acá argentina esa no es no, esa es la acá abajo de la de las orejas coloradas no sé si lo van a ver ahí pero ahí se fue no sé si lo van a ver ahí y viene otro de las tortugas y viene otro de las tortugas y viene otro de las tortugas y viene otro de las tortugas